Con su punto, con su punto, con ese camino que nos pone a nosotros como los votores y presentadores de la Pide de Gallina escucharlos a ustedes aplaudir con tanto sentimiento, imagínense ustedes a ella, a nuestra querida Estefanía que está caminando ya sus últimos pasos pendidiales como soberana, por lo menos con los atributos porque como reina sigue siendo en la memoria colectiva de todos, reina por siempre. Por supuesto, con la misma fuerza, con el mismo sentimiento, con todo el cariño y el afecto que ella se merece porque ha tenido también la responsabilidad de representar a los hombres y mujeres trabajadores de esta tierra que se escuchen los aplausos para recibir a la Virreina Departamental, Luciana Daniela Pradal, acompañada de su papá también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!